La muerte de Juan Gabriel fue un duro golpe para todos los mexicanos que amaban la música del divo de Juárez por lo que cuando comenzaron a surgir rumores que afirmaban que en realidad seguía con vida, a la esperanza de las personas renació. Sin embargo, la supuesta resurrección del cantante, prevista para el 15 de diciembre, decepcionó al público, ya que Juan Gabriel no apareció ante las cámaras. Su ex-manager, Joaquín Muñoz, aseguró que había tenido una reunión con el artista y acordaron que el mejor día para volver sería el 7 de enero, cumpleaños del intérprete. En aquel momento, Joaquín explicó que todo tuvo que ver con una autorización para que Juan Gabriel pudiera reencontrarse con sus seguidores. Pero ahora, en medio de todas las especulaciones del día, mencionó que no va a aparecer hasta que alguien importante le dé su respaldo, pues teme por su vida. El ex-manager declaró para el programa un nuevo día de Telemundo que es una persona muy importante aquí de México. No puedo hablar más acerca de eso. A la hora que él diga, a esa hora se arregla todo. No hay fecha, mañana le voy a pedir fecha. Para que él pueda salir, que le brinden seguridad, urge que salga, porque su vida está en peligro, si lo encuentran lo matan. Asimismo, confesó que Juan Gabriel quiere que el 7 de enero se celebre en su honor. No va a aparecer todavía porque no hemos quedado de que fuera a aparecer. La sugerencia era que le habría gustado salir el día de su cumpleaños. Pero quiere que se instituya el Día Internacional de Juan Gabriel, el día 7 de enero. Sin duda, malas noticias para los fans del artista, ya que todo indica que por el momento el rumor continuará siendo solo eso. Con información del diario, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.